La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este viernes, ya es fin de semana. Es viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Hay quien saludó en esta tarde en La Báscula. Doctor Tamayo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. Y luego nos platicará de su viaje y lo que encontró. ¿Dónde estuvo? En España y en Portugal. España y Portugal, excelente. Viendo los movimientos que se están dando. En Portugal es muy interesante porque se consolidó un gobierno de izquierda. Y en España, pues las cosas todavía no se definen, pero lo que sí se mantiene muy activo es el movimiento en Cataluña. Ah, sí. En la independencia. Entonces, estuve también ahí en Cataluña. El movimiento separatista. Así es. O secesionista. ¿Cómo podríamos? Pues separatista. ¿Separatista? Sí, pues es un movimiento soberanista. Soberanista. En realidad, el origen más bien sería federalista. Ellos, como lo mismo que pasa en Ucrania, en la parte del este, los catalanes no se planteaban, en realidad, una independencia inicialmente. Ellos tenían un estatuto, habían sacado un estatuto muy avanzado, que tampoco era el hilo negro. Era muy parecido al que tiene actualmente el País Vasco, pero los neofranquistas a través de la Corte lo tiraron. Y entonces, cuando las opciones federalistas se cierran, empieza a generarse un ambiente independentista. Lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Cataluña. Muy bien. Entonces, esa es la ecuación, básicamente, ¿no? Bueno, entramos en el tema de uno de los que vamos a tratar esta tarde de viernes. Es el tema de Guantánamo. Esta prisión de Guantánamo, una base colonial, ocupa 116 kilómetros cuadrados, más que la ciudad de Barcelona, relacionada con el tema. Se estableció en 1898, luego de que Estados Unidos venciera a España en la guerra hispano-cubana-americana. Bueno, ya sabe usted la historia de Guantánamo. En toda la campaña electoral de Barack Obama, el ser de esta prisión fue pilar y central eje, de hecho, de su campaña. El 22 de enero del 2009, a días de la jura, decretó la prohibición de métodos interrogatorios equiparados a la tortura en Guantánamo. Y bueno, Guantánamo actualmente tiene 91 presos, en su mayoría pakistaníes, yemeníes, iraquíes y afganos. En su peor momento, es decir, en su máximo momento, cuando tuvo mayor cantidad de presos, llegó a tener 779 presos de más de 30 nacionalidades. Y a unos meses de abandonar la Casa Blanca, Barack Obama anuncia un plan para cerrarla, pero hay ya otras versiones, incluso de Estados Unidos y en otros países, que dicen que Barack Obama no logrará precisamente esta intención. Y yo no sé si intención real o simplemente, pues no sé, de propaganda, de su gestión, doctor Tamayo, de intentar cerrar la prisión de Guantánamo, Cuba. Bueno, yo creo que Guantánamo es emblemático, es totalmente del gobierno de Obama, es un símbolo del gobierno de Obama. ¿En qué sentido? En que fue una promesa, una promesa, nuevamente diríamos emblemática, representativa de lo que iba a significar el gobierno de Obama, un gobierno contrario a la represión, contrario a la violación de los derechos humanos, contrario a una política guerrerista que se significaba por el gobierno de Bush, un gobierno que iba a representar mucho más al ciudadano medio norteamericano, y que vimos un Obama que se volvió un presidente guerrerista, que le dio continuidad a la política de Bush, que mantuvo Guantánamo como una base, no solo como una base militar, que es lo que sigue siéndolo, sino como un campo de concentración, porque hay que decirlo, Guantánamo es un campo de concentración, no es una prisión, no está regido por las reglas de cualquier prisión norteamericana, lo cual además es un absurdo, porque déjame decirte, Guantánamo es una zona ocupada, en términos formales, legalmente por Estados Unidos, no es una ocupación militar, porque si es producto de la guerra, que luego impuso una constitución a Estados Unidos, una cuestión terrible, en la que había una enmienda Platt, por ejemplo, que establecía que el gobierno de los Estados Unidos podía decidir sobre el gobierno cubano, pero además les impuso que le arrendaran a perpetuidad este territorio, y establecieron su base militar. ¿En 1903 fue eso? Entonces, ese arrendo, bueno, pues obviamente a perpetuidad no tiene sentido, algún día tendría que finiquitarse, como se finiquitó el canal de Panamá, una figura como Carter, que Carter también quiso, tal vez, fue de los primeros que tuvo una intención positiva hacia Cuba en este sentido, pero bueno, volviendo al tema, la cuestión es que en ese espacio, que por lo tanto sí, al ser un espacio arrendado formal y legalmente, por el gobierno norteamericano, legalmente, aunque sea absolutamente inmoral, ¿verdad?, pero legal, entonces debiera estar sujeto a las leyes norteamericanas, y no está sujeto, es un campo de concentración donde se ha practicado la tortura de manera brutal durante todo el periodo de Bush, ahora se ha reducido un poco esa práctica, digo un poco, porque siguen viviendo en condiciones de violación permanente de sus derechos humanos, de condiciones que realmente se pueden equiparar a la tortura, aunque Obama ya ha dicho que ya no se aplicara, en el tipo de alimentación que se les da, hasta en el trato, digamos, sobre sus creencias religiosas, y las condiciones de la interperie en la que viven muchas veces, etc. Es un campo de concentración que no le pide nada a los campos de concentración nazis, y está en territorio legalmente ocupado por Estados Unidos, es decir, está violando en ese sentido la misma constitución norteamericana que había de proteger a los detenidos ahí, y se llega al absurdo, por ejemplo, de que no se quiere cerrar, por parte de los republicanos ahora, Obama ahora va a querer cerrar después de ocho años, cumpliendo una promesa que había podido cumplir el primer día de su gobierno, y durante dos años pudo haber cumplido sin ningún problema, porque tenía el Congreso a su favor, pero el primer día, o los primeros quince días, se hubiera visto muy bien, no le hubiera costado nada, y hubiera dado la imagen de alguien que cumplía sus promesas, y además hubiera resuelto un problema realmente de derechos humanos que es un absurdo. ¿Y el problema económico para Estados Unidos? Dicen, no, pues a nosotros lo que nos importa es que ellos no vengan acá, no pongan en riesgo. ¿Cómo van a poner en riesgo con las cárceles de seguridad que tiene Estados Unidos? Cualquiera de esos presos que además no han sido procesados adecuadamente, que no tuvieron ninguna garantía en su procedimiento, que saben que si van a Estados Unidos van a tener que sujetarse a un procedimiento constitucional, y por tanto a lo mejor tendrían que ser puestos no solo en libertad, sino indemnizados. Ya ha habido varios que han sido indemnizados por haber sido detenidos de manera arbitraria, y por haber sido encarcelados en este campo de concentración de Guantánamo. Ingleses, me parece que un italiano, un francés, etc. Entonces, esa es la verdad, y dicen cínicamente, pues que se mueran y se pudran ahí. Y lo dijo un senador, por ejemplo, republicano, lo acaba de decir antier. Esa es la forma en que ellos perciben Guantánamo, un espacio, un hoyo negro, un agujero negro en el cual pueden aventar todo a que se descomponga, no importa si es culpable o no, simplemente porque lo agarramos, o porque supusimos que tenía relaciones con algún grupo que participó en acciones terroristas, o a lo mejor porque le queremos callar la boca y trabajó para nosotros, porque hay que recordar que Al-Qaeda, lo insisto, Al-Qaeda es una creación de la CIA, reconocido ahora sí públicamente por ellos, la propia Hillary Clinton lo ha reconocido, Estados Unidos ya reconoce que Al-Qaeda fue una creación de la CIA, como lo es el Estado Islámico. Bueno, en este caso, pues a lo mejor también le quieren callar a la gente la boca, porque también han dicho, es que también Guantánamo es un ejemplo para el mundo, o sea, sepan a lo que se atienden, los mandamos a un campo de concentración en el que podríamos haberle pedido indicaciones a Hitler por lo que se ve, ese es el mensaje que están mandando, pero también puede ser el mensaje, si trabajas para mí y después ya no, te voy a encerrar ahí. ¿Qué es lo que pasa con los agentes de la CIA, de Al-Qaeda, que algunos de ellos están ahora ahí? Así es. Bueno, Guantánamo representa para Estados Unidos gastos de 450 millones de dólares al año y a veces hasta 200 millones de dólares por gastos adicionales. Pero la pregunta es, doctor, ¿cumplirá? ¿Podrá cerrar Barack Obama precisamente a Guantánamo? ¿Ya en noviembre es las elecciones para renovar la presidencia de Estados Unidos? ¿Lo podrá hacer? No, porque mira, incluso un sector republicano que se oponía a este campo de concentración, entre otros, McCain, que es un verdero halcón, un guerrero muy violento del ala republicana, del gobierno republicano, por decir, del partido republicano, pero que él parece ser que es más reacio a la tortura, por ejemplo, él en algún momento dado estuvo también planteando críticas a Guantánamo, hoy guarda silencio, ¿sí? Entonces los republicanos que tienen la mayoría del congreso norteamericano, pues no van a permitir cerrarlo. Y Obama, que hoy está muy debilitado en ese terreno, no tiene capacidad de negociar para cerrarlo. El argumento económico no es un argumento de peso. Mira, además al final a ellos no les importa eso. Ellos pueden destruir países y el costo de destruirlos no importa. Lo que sí les importa es pagar por reconstruirlos. Lo acaba de decir Kerry, Libia fue destruida por ellos. Libia ahora es un desierto en el que se encuentran enfrentados diversas facciones islamistas, fundamentalistas, terroristas, que fueron promovidas y financiadas por los Estados Unidos. Y Kerry acaba de declarar ya, bueno, que ellos tratan de que se unifiquen todos estos terroristas y todos estos grupos salafistas en un solo gobierno, pero que si no se puede, pues es culpa de ellos, y que tendrán, que Libia es muy rica y que con sus recursos tendrán que reconstruirse. Pero ellos destruyeron una república que era una república popular, democrática, de masas, donde las tribus tenían su forma de organización y su estructura democrática, y convivían todas las tribus y tenían un sistema laico donde existían todas las religiones y no había persecución religiosa. Y hoy eso es un desastre, culpa de los Estados Unidos. Pero ya dijo Kerry, no tenemos por qué estar invirtiendo los dineros del pueblo norteamericano en Libia después de que la destruyeron. Entonces, el problema no es gastar en torturar o en tener detenidos en Guantánamo. Lo que les puede preocupar a la juera es pagar las indemnizaciones que tendrían que pagar por la manera en que tienen estas personas ahora ahí. Sí, porque ya se habla hasta 13 lugares donde podrían ser trasladados los 91 prisioneros que quedan en Guantánamo. Así es. De hecho, se trató de darle una solución enviando a los otros países, porque muchos de ellos incluso no son ni siquiera terroristas. Si fueran, pues tendrían que ser juzgados de acuerdo al delito y en las instancias jurídicas correspondientes. No tienen por qué estar en un campo de concentración. Ni siquiera se les aplican las leyes de la guerra, que fue otro invento de Bush para, digamos, de tipo similar a Hitler. Primero, coloca a Estados Unidos como una potencia que no tiene que estar sujeta al Tribunal Penal Internacional. Por tanto, sus militares pueden cometer cualquier tipo de atrocidad y violación a derechos humanos, etc. y no serán sancionados. Y es lo que ha pasado. Acaban de salir ciento y tantos documentos o fotografías de las torturas en Afganistán. Debían de haber sido dos mil y están detenidas, porque dicen que esto va a generar grandes reacciones y puede provocar efectos muy negativos contra Estados Unidos. Imagínate cómo que mostrarán esas fotografías de las torturas que está practicando Estados Unidos en el extranjero. Pero lo que pasa, pues, es que en Guantánamo, en ese sentido, desde la época de Bush, fue un lugar en el que se concibió esta idea de combatientes, ¿cómo le llaman? Combatientes extranjeros, para no llamarles, combatientes enemigos, para no llamarles o no reconocerles el estatus de fuerza beligerante. Y, por tanto, estamos en una guerra, pues, entonces te tengo que aplicar las normas de la guerra. Aquí ni se les aplican las normas de la guerra, ni se les aplican las normas del derecho penal. Si son terroristas y cometen delitos, pues, entonces se les aplica el derecho penal. Si se trata de combatientes de otro ejército, entonces se les aplican las normas de guerra. Pero hay un limbo que le permite al gobierno norteamericano tener este campo en concentración sin ninguna limitación. Entonces, eso es a lo que apuestan, precisamente, los republicanos, ¿no? Muy bien. Doctor, pues, entonces, vamos a hacer una pausa. Regresamos en este viernes, de la otra versión, con el doctor Jaime Tamayo. Ya volvemos. La báscula. El peso de las ideas. Continuamos en la báscula en este viernes, viernes, de la otra versión, con el doctor Jaime Tamayo. El siguiente tema es el conflicto en Siria, que parece ser está a punto de llegar a su fin. Y ahorita nos explicará el doctor Tamayo, precisamente, las implicaciones de algunos anuncios recientes. Y, concretamente, esta guerra civil que enfrenta a Siria empezó en 2011, derivada de la represión del presidente, bueno, esta represión, entre comillas, Bashar al-Assad. Y, más recientemente, por la violencia del Estado Islámico. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la adopción del cese al fuego en Siria será a partir del 27 de febrero hasta la medianoche, hora local de Damasco, allá en Siria. Doctor, estamos ya viendo, prácticamente, el final de esta guerra civil, cese al fuego en Siria, cuando menos así parece. Bueno, lo que se está gestionando es, precisamente, un cese al fuego entre una coalición de fuerzas islamistas, donde hay grupos terroristas, por lo menos hay dos muy claramente identificados, que son los grupos que ha venido financiando y promoviendo a Arabia Saudita, especialmente, y Turquía, también Qatar y algunos otros estados. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, señala que hay 80 naciones implicadas financiando estos grupos, pero, fundamentalmente, ubicaríamos a Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Bueno, estos grupos que se reunieron, precisamente, en la capital de Arabia Saudita, en el Riad, y son conocidos con el nombre de esta capital, son los que trataron de llegar a un acuerdo, ahora, a través de la participación de Estados Unidos, que los ha financiado, por supuesto, y que está detrás de ellos, como lo está detrás de Arabia Saudita, de Francia y de otros países, que tenían la intención, precisamente, de tirar al gobierno de Assad, para apoderarse, finalmente, ya de este último espacio, en el que se mantiene un gobierno laico. Es el último, tiraron el gobierno de Irak, tiraron el gobierno de Gaddafi, en Libia, que recién mencionamos cómo ahora ya se preocupan por lo que les está costando reconstruirlo, cuando ellos lo destruyeron, bueno, y en Siria estuvieron a punto, tal vez, de lograrlo, pero se les salió un poco de las manos, porque, aunque ellos tenían la alianza muy clara con Al Qaeda, como la tenían también en Libia, cuando hablo de ellos, hablo de la OTAN, de Estados Unidos en particular, y, por supuesto, de Arabia Saudita y Qatar, que son los peones, o Turquía, que también es parte de estos peones, aunque ella sí forma parte de la OTAN. Bueno, estos países, decíamos, financian diversos grupos armados contra el gobierno de Bashar al-Assad, intentan derrocarlo, y el grupo que más actúa es el grupo de Al Qaeda, que tiene dos ramas ahí, o tenía dos ramas, una, el Frente Al-Glumna, leal a Estados Unidos, al lado de que se han reunido incluso con, tanto en algún momento con el primer ministro, perdón, el ministro de Exteriores de Francia, como con McCain, precisamente, y de ahí otra organización, que era el Estado Islámico de Irak y el Levante, que ahora es el llamado Estado Islámico, y que rompe con Al Qaeda, y empieza pues ya en una lógica diferente, hemos hablado de esto en otra ocasión, pero al salirseles de las manos este control del Estado Islámico de Estados Unidos, empieza a atacarlo, o por lo menos empieza a fingir que lo ataca, porque pareciera más que estaba atacando al gobierno de al-Assad, por supuesto, y usando como excusa el ataque al Estado Islámico, durante un año no hicieron nada, entran los rusos, por solicitud legítima, en este caso, del gobierno de al-Assad, es decir, es un ingreso que corresponde a las normas internacionales, porque un país pide la intervención de tropas, y ni siquiera de tropas, sino de bombardeos, en zonas donde están los terroristas, y especialmente el Estado Islámico. Cuando empieza a avanzar mucho el gobierno de al-Assad, a recuperar territorio en manos de los terroristas, gracias a los bombardeos rusos, entonces empieza a preocupar Estados Unidos, que después de un año no había hecho realmente nada, y en un mes Rusia prácticamente había hecho mucho más que la famosa coalición norteamericana, que eran alrededor de ya de 62 países. Bueno, en ese momento, que empieza a recuperar terreno al-Assad, estos grupos dispersos empiezan a aglutinarse, o a tratar de aglutinarse, y de llegar a un acuerdo, porque ven que están siendo eliminados juntamente con el Estado Islámico y con Al-Nusma, o es decir, con Al-Qaeda, y se llega a un acuerdo que finalmente va a cuajar en este cese al fuego, en las zonas donde se encuentran estos grupos, en los que hay dos grupos terroristas, claramente identificados. Uno es el ejército de Alá, y otro es el frente al-Sham, ambos con vínculos muy estrechos con Al-Nusma, es decir, con Al-Qaeda, y han estado insistiendo, insistieron en las reuniones en Ginebra, que a Al-Nusma no se le considerara terrorista, es decir, a Al-Qaeda, mientras que Estados Unidos considera terrorista a Al-Qaeda, con lo del 11 de septiembre, y estamos hablando de Guantánamo, a la vez utiliza a Al-Qaeda para derrocar a Gaddafi en Libia, y sus peones quieren todavía darle una cobertura a Al-Qaeda, y querían dejarlo fuera de esto, e incorporarlo en el acuerdo de paz, bueno, de alto al fuego. Finalmente, Rusia y Siria aceptan que se dé el alto al fuego, pero, excepto en los territorios controlados por Al-Nusma, es decir, por Al-Qaeda, y por el Estado Islámico. Había acuerdo en general en el Estado Islámico, pero en el caso de Al-Qaeda, pues no querían porque había sido su siervo, y seguía haciéndolo de alguna manera, y sigue haciéndolo a través de estas dos ramas que sí están en el acuerdo, en el acuerdo de alto al fuego. El alto al fuego va a crear las condiciones para avanzar hacia la paz, pero hay que decir que en este momento el alto al fuego no es gratuito, se da precisamente porque están siendo derrotados. Ha recuperado mucho el territorio del gobierno de Bashar al-Assad, Antier prácticamente acaba ya de decretar en cumplimiento con la Constitución la apertura para el proceso electoral parlamentario, se nombran 250 parlamentarios en Siria, será en abril, de acuerdo a como establece la Constitución, él ya lanzó el decreto, se eligen una fórmula muy interesante porque se eligen representantes obreros, representantes campesinos y representantes del pueblo en general, en estos 250. Va a haber un proceso electoral en todo el territorio sirio, obviamente controlado por el gobierno de al-Assad, y donde participen también las fuerzas opositoras que acepten llegar a estos acuerdos. Esto sería a lo que se va a ir. Esto quiere decir que de alguna manera también va a volverse a dar condiciones para buscar la paz entre las fuerzas islámicas llamadas moderadas, que muchos son terroristas también, pero por lo menos no están con el Estado Islámico o no están totalmente en Al-Qaeda sino a medias. Bueno, se puede llegar a un acuerdo de paz con ellos y participar electoralmente. Hay que aclarar que sí hay oposición en Siria. Hubo elecciones hace poco presidenciales, hubo candidatos de oposición, hubo fuerzas opositoras que participaron, no fue una candidatura única ni mucho menos, y hay incluso desde un candidato de la izquierda, del Partido Comunista, por ejemplo, y de los sirios de la izquierda, hasta los liberales. Sin embargo, ahora, digamos, esto abre el panorama que pueda haber candidaturas al Parlamento, entre los islamistas, yo, esa parte me genera siempre dudas, que los grupos religiosos lleguen a ocupar espacios de gobierno, la teocracia me parece que es precisamente lo contrario a la democracia, pero bueno, se abre esa posibilidad y eso permitiría probablemente avanzar hacia el fin de la guerra y concentrar ya el ataque del gobierno sirio con sus aliados, que son Irán y Rusia, y si Estados Unidos acepta sumarse a esto, bueno, para acabar ya con el Estado Islámico y con Al-Qaeda, que están convirtiendo las zonas que controlan en zonas de un terror terrible, donde la violación de las niñas, los crímenes que se cometen contra cualquiera que tenga una religión diferente o que piense diferente, etc. Entonces, me parece que este alto al fuego abre la posibilidad de un acuerdo con estos llamados terroristas moderados, o esta oposición armada financiada por Estados Unidos y sus corifeos, pero que finalmente podría traer la paz a Siria y acabar con el Estado Islámico, por lo menos en esa región. Y si es importante, doctor, porque cuando menos cifras, apenas a diciembre del año pasado, 2015, más de 250 mil personas han muerto en este conflicto en Siria y han provocado el desplazamiento de 11 millones de personas, que ha derivado precisamente en el conflicto de refugiados que hemos visto ya en algunos países. Esa es la otra parte. La preocupación también, ya no de Estados Unidos, en este caso, sino de Europa, de que el conflicto en Siria, porque ellos estuvieron enviando gente, pero el conflicto en Siria se les empezó a revertir. Por un lado, empezaron a regresar ya muy radicalizados aquellos que habían mandado a combatir a Bashar al-Assad y por otro lado, pues les empezaron a llegar una cantidad de refugiados que ya no podían con ellos. Entonces, por eso también quieren resolver el problema de Siria, porque eso permitiría que quienes tienen el estatus de refugiado, precisamente, puedan regresar a su país. No lo puedan, tengan que regresar, porque hay que recordar que el refugiado está en ese carácter mientras las condiciones de su país no le permiten regresar. pero acabado la situación de emergencia, el refugiado deja de ser refugiado y tiene que regresarse. Y seguramente también está implicado el costo económico que representa para los países tener precisamente en sus naciones a estos refugiados. Sí, así es. Es básicamente quizá el fondo de que hay que resolver este problema. y hay que recordar también los ataques que se dieron en Francia, que empujaron a Francia a tomar ya medidas contra un Estado Islámico que antes no veían mal. Incluso yo aquí señalé cómo en algún momento el ministro Fabius de Francia había declarado que el Frente al Runa, es decir, Al Qaeda, estaba haciendo muy buen trabajo. Está su declaración. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Así es. Ellos son finalmente los responsables de eso y, bueno, por lo menos ahora están dando luces de que quieren darle alguna solución, por lo menos. Sí. Muy bien, doctor Jaime Tamayo. Vamos a hacer una nueva pausa en La Báscula. Viernes, de la otra versión. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este viernes de la otra versión en La Báscula con el doctor Jaime Tamayo y un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en los siguientes días, pero aquí el doctor Tamayo nos va a explicar ampliamente. En lo personal, yo cuando comencé a leerlo, pues me pareció que hay algunas inconsistencias en lo que podría determinar la corte. Bueno, que de hecho así será. Se trata del delito de ataques a la paz pública y podemos definir que es un delito a la paz pública, ¿no? Que es un ataque a la paz pública. que me parece que es ambiguo el término. Ese es el problema. y se va a tomar la Corte, la Suprema Corte y le explicamos un poco más. El delito de ataques a la paz pública será considerado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional. En noviembre del 2013, la Suprema Corte decidió analizar la constitucionalidad de este delito tipificado en el artículo 362 del Código Penal del DF. Este artículo contempla apenas de 5 a 30 años de prisión a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas por incendio, por inundación o violencia realicen actos en contra de las personas de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. Este es el término que causa ruido, doctor. Sí es, porque mira, este delito es un delito que castiga, que sanciona las luchas sociales porque no se sanciona el hecho que genere alguna violencia o algún acto delictivo en sí mismo que ese se sanciona independientemente sino que se sanciona el que un grupo social se exprese y en medio de esa expresión o esa demanda social pudiera haber un acto de violencia y se pueda interpretar y castigar al conjunto o a quienes están participando en el acto en el acto público en el acto de repudio a un presidente como en este caso esto arranca precisamente de aquel acto del primero de diciembre del 12 cuando toma posición Peña Nieto y hubo mucha gente protestando hubo un montaje incluso para provocar represión acuérdense como varios de los provocadores resulta que fueron fotografiados platicando con la policía antes etcétera ya está comprobado digamos ese montaje uno de los detenidos precisamente Rayan Reyes fue acusado de ataque a la paz pública y él es el que recurre al amparo y la corte resuelve que es un delito que es tan laxo precisamente que violenta los derechos de manifestación de libertad de expresión que ponen en riesgo incluso las luchas las manifestaciones sociales de manera pues que son tres ministros los que se van en este sentido muy interesante además porque la propuesta era darle el amparo al muchacho porque había sido torturado pero el ministro que proponía esto es el que es el operador de Peña Nieto en la corte pero declaraba la constitucionalidad de la ley pero los otros se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Ortiz Mena nieto de Ortiz Mena por cierto del iniciador de las políticas monetaristas con Antonio Ortiz Mena así es el de las políticas monetaristas que después van a tomar ya una forma mucho más acabada eso es en los 60's ya después con el neoliberalismo pues toman mucho más claridad y su nieto trabajó precisamente en el SAT del SAT brinca a la Suprema Corte y es el que le ha operado a Peña algunas cuestiones por ejemplo aquella cuestión de la Florence la francesa que fue liberada después de que de Florence Cases que fue liberada después de que Peña pacta con con el presidente francés con Hollande liberarla y bueno él es el que hace la resolución del debido proceso no había sido cumplido y para dejarla en libertad pero bueno esto lo interesante es que los que tres magistrados señalan precisamente que es una ley que está hecha para reprimir precisamente la libertad de expresión y la libertad de manifestación que es muy ambigua y es laxa y por tanto es inconstitucional entonces doctor la resolución la propuesta del magistrado este que le mencionaba Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena él considera que el delito de ataques a la paz pública está suficientemente clara la redacción incluso en su resolución en la propuesta dice es claro que los ataques a la paz pública son aquellos actos que no solo se manifiestan en cuanto a los daños materiales o directos que llegaran a ocasionar sino que por su magnitud trascienden a terceros generando en estos un estado de zozobra que indefectiblemente altera la tranquilidad y expectativa de seguridad de todo individuo si mira eso puede ser interpretado de manera tan ambigua tan ambigua es el delito como la redacción así es es una contradicción que él diga que eso no es ambigua porque con eso basta una manifestación y que diga ay 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 ahí vienen los marchantes horror horror pues entonces ya en este momento ya estoy siendo víctima de esa que me está alterando mi tranquilidad ¿no? este y mi expectativa de seguridad o voy manejando y hay una marcha y me va a estorbar el paso y siento que está afectando afectando mi tranquilidad ¿no? este y me voy a molestar es decir ya se puede interpretar como tú quieras es absurdo es una ley absurda en ese sentido pero obviamente tiene una finalidad es como la famosa ley mordaza en España ¿no? son leyes precisamente para tratar de controlar las luchas sociales las presiones sociales las demandas de la sociedad para cuando se sabe que se están tomando medidas impopulares y es cuando salen ese tipo de leyes o cuando hay gobiernos impopulares y no quieren que la gente proteste y se manifieste en contra de ellas entonces me parece muy importante que se elimine porque es precisamente una ley que criminaliza las luchas sociales a mí me recuerda mucho a una vieja ley que tuvo la cárcel que criminaliza el derecho a manifestarse el derecho a manifestarse me recuerda mucho a una vieja ley que se hizo originalmente en función de la guerra en la época de Vila Camacho pero que Díaz Ordaz la aplicó contra los estudiantes del 68 y antes de eso la aplicó López Mateos contra los trabajadores orocarileros que es la del delito de disolución social no sé si te acuerdas que provocó precisamente movilizaciones muy importantes en México durante muchos años y el 68 en particular exigió la derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal federal que establecía este delito de disolución social que era la alteración también de la paz pública y que se utilizó para encarcelar a los que estaban luchando por sus derechos sindicales los líderes orocarileros Campa y Vallejo pasaron 10 y 11 años en la cárcel precisamente por estos delitos y muchos otros líderes sociales era un instrumento para reprimir las luchas sociales y este delito es muy similar era resucitar esa vieja ley que costó mucho que costó vidas que costó luchas que el 68 de alguna manera fue el que logró darle para atrás finalmente modificar esos artículos eliminarlos de hecho derogarlos y acabar con el delito de disolución social después con el argumento del terrorismo que nosotros no teníamos y no nos ahora lo vamos a poder tener a lo mejor por la tontería de que nos involucró Peña en la alianza con Estados Unidos contra el Estado Islámico pero antes de eso en realidad aquí no había problemas de terrorismo pero Estados Unidos empezó por haber leyes antiterroristas y aquí Calderón compró y el gobierno del DF compró el paquete también e incorporaron esta idea del delito de ataque a la paz pública perturbación de la paz pública pero que en realidad al final de cuentas es un delito que como digo no se utiliza para combatir ni mucho menos al terrorismo sino fundamentalmente para combatir a las luchas sociales y que es que primero habría que definir que es paz pública pues si esa es la otra cuestión porque precisamente este joven Brian Reyes fue detenido como usted ya mencionó en el marco del operativo policial contra las protestas del 1 de diciembre del 2012 que fueron convocadas para la toma de protestas del presidente Enrique Peñuelito Brian Reyes solicitó la intervención de la corta al considerar que el delito que se le imputó es ambiguo impreciso y otorga al juzgador un amplio margen de interpretación y arbitrariedad así es así es y es que si es ambiguo ya cuando le uno el artículo 362 del código penal dice bueno es que de que se trata si no porque digo eso de que pero es tan ambiguo porque precisamente le dio la facilidad al abogado de él para poder apelar la resolución y recurrir a la corte para que se declarara la inconstitucionalidad que esto es lo importante no únicamente la liberación de él no yo creo que la liberación de él es una anécdota así es lo que buscaron es precisamente que se declarara la inconstitucionalidad la inconstitucionalidad de un delito que pone en riesgo la libertad de expresión la libertad de manifestación y las luchas sociales que criminaliza los movimientos sociales así va a ser la resolución básicamente la podemos esperar en los siguientes días porque tres precisamente de los cinco magistrados de la corte ya fue así y entonces seguramente ya la pronunciación la corte se va a pronunciar falta que el pleno se pronuncie al respecto así es y ya declare la inconstitucionalidad de la ley así es de hecho tres de los cinco ministros que conforman la primera sala de la corte pues ya votaron en contra los argumentos del ministro Gutiérrez así es en este caso ya se va a modificar la propuesta de este ministro y va a tener que ir acorde a la propuesta de los tres que estuvieron en contra de él sí que fallaron a favor de este joven Brian así es vamos a hacer una nueva pausa en La Báscula viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo ya volvemos La Báscula el peso de las ideas continuamos en este viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo un tema que preocupa es la situación que hay en el estado de Veracruz no únicamente por las denuncias que ya se han hecho y sobre todo de incidentes relacionados de violencia relacionada con el narcotráfico la muerte de periodistas no únicamente por eso sino también porque básicamente hay una lluvia de cuestionamientos y presiones hacia el gobernador Javier Duarte que se añade en estos casos de violencia se suman también ya algunas observaciones realizadas a la cuenta pública 2014 observaciones por la auditoría superior de la federación parece que el gobernador Javier Duarte está en la antesala de dejar la gubernatura y por decir algo quizá en la antesala de la cárcel también doctor Jaime Tamayo sí yo diría que Duarte muy probablemente como pasó con Granier en Tabasco va a tener Granier así es Duarte es un personaje que se ha caracterizado por ser quizás el gobernador más represivo de los últimos años por lo menos de los tres últimos años ha habido una gran violencia contra estudiantes contra campesinos contra periodistas persecución contra periodistas ha habido crímenes contra periodistas que no se han podido comprobar que hayan venido directamente del gobierno del estado pero que sí fueron amenazados por el gobernador por personeros cercanos al gobernador por agentes encargados de la seguridad del gobierno del estado de Veracruz y ellos lo declararon en su momento algunos de ellos por decir así se exiliaron en la ciudad de México después murieron asesinados habrá que ver si se logra realmente determinar una implicación de Duarte o no en el asesinato pero lo que era claro que habían salido bajo la amenaza de Duarte y ha habido muchos otros casos similares entonces es un personaje muy cuestionable muy digamos que remarca mucho esta situación de satrapías que se están viviendo en algunos gobiernos de los estados un gobernador que pasa por encima de la ley que la violenta en todos los sentidos que se va contra la universidad por ejemplo ahora que no le entrega los recursos que dispone y que quiere disponer de los recursos que ha dispuesto de los recursos de las pensiones de los trabajadores del estado que ya decidió que no les va a pagar las pensiones a los trabajadores en fin es un tipo que dispone de recursos públicos de manera arbitraria que tiene un adeudo al parecer como de alrededor de 32 mil millones de pesos que no ha comprobado prácticamente nada de estos gastos según la propia auditoría superior sí que es la auditoría superior de la federación que incluso dice Veracruz es el estado en el que pues tiene los mayores el peor manejo de recursos federales de todo el país el peor manejo y lo dice la auditoría superior de la federación es decir entonces después de eso viene el conflicto digamos con el entonces precandidato del PRI es Yunes Miguel Ángel Yunes y después cuando ya este precandidato sale electo pues obviamente se da una una ruptura más fuerte y él ha venido señalando precisamente la corrupción del gobierno de Duarte e incluso en algún momento hizo reclamos por si no amenazas veladas pero comentarios muy a tono digamos con el estilo agresivo de Duarte que hizo que hizo contra Yunes cuando este todavía estaba apenas buscando la candidatura que era senador el propio PRI ya prácticamente lo descalificó Beltrones el presidente del PRI ya salió a decir bueno pues hay que cargar con su muerto parece ser que como no tienen deudas con él como las que tenían con Moreira entonces no pareciera que el aparato del estado va a entrar a cuidarlo o a defenderlo de hecho hay rumores de que va a solicitar licencia pero él dice que esto está totalmente falso y que todos los ataques actuales en su contra tienen que ver con el proceso electoral del próximo 5 de junio en el que precisamente se renovará la gubernatura de Veracruz pues eso obviamente que es lo que dice él yo creo que va a tratar de negociar su renuncia a cambio de no ir a la cárcel o que le den tiempo para pelarse pero por supuesto yo creo que este va a ser un caso pues que realmente va a terminar primero va a ser muy difícil para 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 el propio PRI a pesar de que quieran quitarse esa imagen sacaron un candidato contrario a él un candidato que lo ha denunciado este el propio PRI a través de su presidente lo acaba prácticamente de escobijar diciendo que pues él tendrá que hacerse responsable de sus de sus adeudos y de sus irregularidades pero obviamente esto va a repercutir electoralmente más cuando parece que hay una candidatura opositora fuerte precisamente de la misma familia de los yunes que en algún momento también estuvieron denunciando mucho desde esa otra parte de la familia las irregularidades y las amenazas y las actitudes represivas de Duarte de manera que por un lado está en riesgo de que si llega la oposición pues van a sacarle todos los trapitos como pasó en Tabasco que llega Núñez y bueno Garnier termina en la cárcel o que llegue su propio candidato bueno no su propio candidato el candidato de su propio partido que lo ha venido señalando de corrupto precisamente y que ya hoy el propio partido ya descobijo a Duarte como decíamos de manera que la llegada de yunes pues también crearía las condiciones para que se destape todo esto ya hay una denuncia penal bueno hay una serie de señalamientos constantes de periodistas y de académicos de estudiantes de líderes sociales perseguidos o de familias de las víctimas que señalan a Duarte pero la universidad a través de su rector la universidad de Veracruz ya también hizo una denuncia penal puso una denuncia penal contra Duarte es decir la sociedad en su conjunto está contra Duarte ya hace poco salió un video por ahí en el que al parecer Duarte llega digo al parecer porque no se ve la imagen de Duarte a un café muy famoso en la ciudad de Veracruz y la gente la parroquia la gente le empieza a gritar fuera Duarte y a gritar bueno pues todo lo que se pueda ocurrir es decir es un tipo muy repudiado socialmente es alguien que en estos momentos representa digamos lo peor de la política mexicana y creo que pues sería lo más sano para todos verlo en la cárcel se dirían los veracruzanos que bueno que está por terminar su sexenio y lo que es casi casi un hecho doctor si no ocurre otra cosa en el proceso electoral del 5 de junio es que alguien de la familia Yunes estará gobernando Veracruz porque Miguel Ángel Yunes va precisamente por esta alianza entre el PAN y el PRD y Héctor Yunes es el candidato del PRI que son primos Miguel Ángel Yunes y Héctor Yunes son primos y precisamente Manlio Fabio Beltrón les dice de ganar nuestro candidato y se refería a Héctor Yunes pues seguramente no le temblará la mano para aplicar la ley en contra de Javier Duarte si es que existen irregularidades que merezcan alguna sanción incluso de carácter penal Sí, sí, sí entonces pues te digo el PRI ya prácticamente lo descobijo de manera que cualquiera de los Yunes que llegue y que además entre ellos parece ser que no hay mala relación entre los primos entre los primos cualquiera de los dos que llegue Qué mala relación va a haber doctor cuando estén a punto de quedarse con el Estado ¿no? Oye primo si ganas mira Sí, pero políticamente digamos a lo mejor podría haber más diferencias como en este caso los dos fueron perseguidos por decirlo así por Duarte porque Héctor Yunes siendo senador tenía prácticamente metada la entrada al Estado le había declarado este que había declarado este Duarte que que Yunes Yunes el PRI está Héctor solamente creaba inestabilidad con su presencia y que entonces no era bienvenido y el otro por supuesto estaba en la oposición ¿verdad? Más bien cercano al PAN ahora va en una coalición con el PRD pero se acercaron al PAN con el PRD PAN y PRD y bueno pues también había estado denunciando él había venido denunciando decía mucho atrás todas las irregularidades la corrupción y los crímenes del gobierno de Duarte de manera pues que los dos eran digamos víctima del mismo gobierno a pesar de estar en partidos diferentes no siempre pasa así yo recuerdo el caso de Nava en San Luis Potosí un líder muy combativo contra el autoritarismo y el fraude electoral en San Luis Potosí contra el PRI le había sido originalmente prista pero su yerno era prista y fue gobernador precisamente después del fraude contra bueno de una serie de cambios que se dan de las llamadas con ciertas sesiones en el gobierno de Salinas después del fraude que le impide a Nava ser presidente y Nava nunca aprobó la posibilidad de que su yerno participara o jugara lo respetó pero por supuesto no compartían eso así es y en este caso pues pareciera que hay que hay algo casi casi un acuerdo de familia un acuerdo de familia un pacto de sangre así es y no me refiero a la que se ha derramado mucho en Veracruz porque ha habido además de los periodistas ha habido desapariciones de personas también tanto así que la organización el alto comisionado de las Naciones Unidas se reunió con familiares de cinco jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca recientemente además está el caso de la reportera también recientemente victimada Anabel Flores secuestrada asesinada a comienzos de febrero y bueno pues Veracruz ha sido identificado como uno de los estados más peligrosos para los periodistas para los medios de comunicación si no me equivoco creo que es el estado en el que en estos momentos o por lo menos en el último año o en los últimos años ha tenido la mayor cantidad de periodistas asesinados sí efectivamente está lo dice precisamente el informe de libertad Freedom House de libertad de prensa y qué curioso doctor yo tuve oportunidad de estar en Veracruz durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en noviembre no recuerdo si fue del año pasado o antepasado no recuerdo la fecha de los Juegos donde le chiflaron sí por supuesto ya desde entonces pero no sé si fue por el operativo que se implementó pero los Juegos pasaron con mucho éxito en Veracruz claro como ahí había interés en mantener la seguridad y la tranquilidad pues ahí lo hicieron porque obviamente cuando hay este tipo de situaciones es muy probable vínculos entre el aparato del estado y el crimen organizado entonces seguramente cuando se destape la cloaca completa vamos a ver una maraña terrible ahí de vasos comunicantes entre el gobierno de Duarte y las organizaciones criminales muy bien pues doctor Jaime Tamayo muchas gracias por haber estado con nosotros en este viernes de la otra versión como siempre muy agradecido doctor pues gracias Toño por la invitación y por estar aquí nuevamente contigo muchas gracias doctor y gracias a usted que pase muy buenas tardes y buen fin de semana la báscula el peso de las ideas